Esta es una producción de Grupo Fórmula. A partir de conversar contigo, como todos los jueves, estoy, la verdad, un poco asustado, sorprendido y muy autocrítico a propósito de la cifra sobre el aeropuerto de Santa Lucía, el futuro aeropuerto Felipe Ángeles, que publicó nuestra compañera de páginas en Milenio, Ana María Olabuenaga, respecto del verdadero tamaño del aeropuerto de Santa Lucía. Y me parece muy impresionante. Yo sé que Ana María no inventa cifras, pero sí me parece que las cifras que da ameritarían una muy buena checada con expertos y conocedores, porque son un escándalo, Joaquín, si me permites. Voy a leerlo textualmente, porque es muy impresionante. Ella dice, Texcoco, el aeropuerto que cancelaron, iba a tener 120 posiciones para que entraran los aviones a las terminales. 120 posiciones iba a tener Texcoco. Santa Lucía va a tener 14, es decir, la décima parte. A ver, a ver, ¿cómo, cómo? Texcoco iba a tener 120 posiciones para que entraran los aviones a las terminales, ¿no? Santa Lucía, dice Ana María, tendrá, Ana María Olabuenaga, tendrá 14. ¿Catorce? Sí. Bueno, por eso te digo que estoy descansalizado y... Como referencia, quizás sirva saber, sigue Ana María, que Guadalajara tiene 12 posiciones fijas. El aeropuerto de Guadalajara tiene 12 fijas y 15 remotos. Y que el aeropuerto de Atlanta tiene 195. Ahora, Texcoco sigue con los datos. Iba a costar 150 mil millones de pesos. Santa Lucía lleva 80 mil. Bueno, a esto le hay que agregar, pues, los 100 mil que, según el presidente, costó cancelar Texcoco. Entonces, hacer Santa Lucía y cancelar Texcoco ya nos va costando 180 mil pesos. A 80 mil millones de pesos, ojalá el peso. Bueno, según los militares, dice, a cargo de la obra, sigue Ana María Olabuenaga, Si las condiciones lo permiten, en 10 o 15 años, Santa Lucía podrá tener otras 14 posiciones. Es decir, hasta 14 iniciales, 28. Y en 2042 podría tener 6 más. Es decir, en 2042 tendría, pues, 30 y qué? 34, ¿no? Bueno, en conclusión, el aeropuerto de la Ciudad de México de hoy, el que está vigente, tiene el doble de lo que Santa Lucía jamás tendrá. Me parece que sí necesita una buena pasada por los expertos. A ver si estas cifras coinciden con la realidad, porque si eso fuera, pues, tendría mucha razón la misma Ana María, que dice que, pues, que los mexicanos, incluidos todos, los medios, los observadores críticos, los no críticos, pues, si nos dejamos ilusionar con facilidad, con cosas que son muy distintas en el discurso que en la realidad. Si lo que estamos haciendo, si lo que el gobierno federal está haciendo en el aeropuerto Felipe Ángeles, es un aeropuerto que va a acabar teniendo la mitad de la capacidad que tiene el aeropuerto viejo de la ciudad, pues, realmente, realmente está haciendo una barbaridad, Joaquín. Sí, yo no imaginé que tuviera 14 posiciones, solo 14 posiciones. Bueno, me parece que estamos en deuda, bueno, yo me siento en deuda de no haber revisado esto, de no poder, de no tener la información ahorita a la mano para acotecarlo bien, pero si no, parece que hay que darle una revisada periodística a fondo, ahora sí que con los expertos, ¿no? Sí, sí. Pues, con la fuente yo voy a buscar en la Sedena, en la Sedena de Defensa Nacional, quien pueda confirmarme o rectificarme esta información. Ah, pues, si me dejas acompañarte en eso, yo encantado, en el sentido de que lo hagamos un tema y lo vayamos conversando, conforme va saliendo la información y nos vamos encontrando aquí en este espacio, ¿no? Claro que sí, ya estás. Bueno, pues esa era mi sorpresa y mi gran sorpresa de la semana, la verdad. Bueno, pues, vamos a ver, 12 posiciones, 12 posiciones, nos acaba de estrenar el aeropuerto Benito Juárez y más en la zona ahí por la Terminal 2. Bueno, bueno, pues eso, me gustaría mucho, a partir de esta información, yo insisto, Ana María hará cualquier cosa menos inventar unos datos, pero sí creo que hay que darle una rechocada completa y ver realmente qué es lo que está sucediendo con ese aeropuerto, que además tiene todos los otros problemas del mundo, ¿no? De debilidad aérea, de muchas cosas. Podría acabar siendo, pues, una de las cosas más fallidas que haya hecho algún gobierno en este país. Bueno, estoy viendo una información que está confirmando esto, ¿sí? Que está diciendo que va a tener justamente 14 posiciones y otras 5 como remotas. Pues ni la Terminal 2, yo creo. ¿No? Bueno. En fin, sí. Pues 14 posiciones de contacto y 5 de contacto directamente a plataforma. Bueno. No sé qué quiere decir esto de contacto y 5 de contacto directamente a plataforma. Yo creo que serán remotas, ¿no? Pero, en fin, pues yo lo voy, hoy mismo pregunto y te cuento. Y lo hablamos. Muy bien, pues, mientras tanto, un gran abrazo, porque hay un buen fin de semana. Igualmente, querido Héctor, te mando un abrazo, saludos en casa, a todos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.